¡Gracias! 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 Pero antes quiero decirle una cosa, la voz del interior, en la persona de Marcos Fernández, propuso que sea uno de los 16 cordobeses del año. Las cuestiones de las votaciones dieron que sean otra de las personas que haya sido elegido los cordobeses del año. Vamos a elegir con el aplauso de ustedes a la banda, los Jesús Marienses del año, a la banda de música. ¡Gracias! 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 Porque se lo merecen, porque nos han divertido, porque han demostrado lo músicos que son, los profesionales que son, mucho más allá del uniforme, al cual indudablemente respetaron. Totalmente estoy convencido que lo han respetado siempre, pero les ha salido el músico de adentro, les ha salido el artista, y eso es lo que la gente indudablemente ha reconocido en ustedes, y esos son los aplausos, y esa es la exigencia que hay otra más. ¡Bravo, bravo!